¿Qué es la guerrilla? ¿Qué es la guerrilla? ¿Qué es la guerrilla? Llego y me encuentro con estos dos Y el otro ahí dice No me maten, soy el Che Guevara Valgo más para ustedes vivo que muerto O sea, hay un nuevo patria o muerte Simplemente el instinto de conservación Entonces, bueno Y un hombre derrotado Un hombre se lo notaba Al final de sus fuerzas Esa es la imagen que yo tengo del Che Nada del... Como preguntan muchos periodistas jóvenes ¿Y qué sintió cuando se vio frente al Che Guevara? Como si fuera... Pena, daba pena el hombre Entonces, era el fracaso de toda su vida De toda su... De toda su... Su serie de fracasos, digamos así Porque no había sido muy exitoso En ninguna de las tareas Que había emprendido en toda su vida De toda su vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video